Empezamos con este informe especial sobre la octava semana de la insurrección cívica que demanda la salida del poder del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. En la octava semana de la rebelión cívica, la ciudad de Masaya se convirtió en el principal símbolo de la resistencia nacional en medio de la represión que ha provocado más de 130 muertos y miles de heridos. En Masaya, la represión ha dejado a 15 muertos y 200 heridos, pero la población se defiende con morteros caseros y ha levantado a más de 200 barricadas en los barrios. Desde hace cinco días, los autoconvocados mantienen sitiada a la policía en su cuartel. En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se aprobó una declaración sobre Nicaragua que fue copatrocinada de forma sorpresiva por el régimen de Ortega y la administración Trump de Estados Unidos. La declaración no condena la masacre del régimen, pero el embajador estadounidense ante el OEA negó que su representación haya pactado con Ortega. Según el embajador Carlos Trujillo, la declaración fue la única forma para que la crisis se abordara y aseguró que su gobierno no soslaya la responsabilidad del régimen en la represión. Para que quede bastante clara la posición de los Estados Unidos, quiero que todo el pueblo de Nicaragua sepa que estamos apoyando al pueblo y la sociedad civil. El compromiso que nosotros tenemos con el pueblo y con la sociedad civil, estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones anticipadas, que tenga elecciones libres, que las elecciones sean celebradas de una manera democrática y que las instituciones democráticas sean reenforzadas para que las elecciones se puedan celebrar. El Departamento de Estado anunció la imposición de restricciones de visas contra nicaragüenses involucrados en abusos contra derechos humanos o que socavan la democracia. El secretario de Estado Mike Pompeo no reveló nombres, pero precisó que se trata de oficiales de la policía, funcionarios del gobierno municipal y un funcionario del Ministerio de Salud. La congresista republicana Ileana Ross Letinen demandó aplicar las sanciones de la ley Magnitsky al vicepresidente de Albaniza Francisco López y al jefe de facto de la Policía Nacional Francisco Díaz. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, declaró en Washington a confidencial que lo que ocurre en Nicaragua es demasiado grave, alarmante y dramático. En los 15 días posteriores a la visita de la CIDH, al menos 51 nicaragüenses se sumaron a la lista de muertos, elevando a más de 130 el conteo de la masacre. Abrao sostiene que la crisis nicaragüense es una de las más graves en las Américas, superando la violencia de Venezuela y sugirió una atención prioritaria de parte de la comunidad internacional. En la turística ciudad de Granada, pandilleros y turba orteguista provocaron muerte, incendios, destrucción y saqueos. El enfrentamiento inició cuando pandillas del barrio Maldito atacaron a pobladores del Arroyo Carita, porque estos apoyaban uno de los tranques que se levantó en la ciudad. Los jóvenes José Maltés y Jaime Arana Salinas fallecieron en los enfrentamientos. El sector frontal de la alcaldía de Granada fue incendiado y varios comercios fueron saqueados y quemados a plena luz del día. El régimen de Ortega inició una campaña para criminalizar la protesta cívica. Los primeros objetivos han sido el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Félix Maradiaga, y el director de la incendiada Radio Darío en León, Aníbal Toruño. La policía acusa a Maradiaga de ser parte de una peligrosa banda delincuencial y terrorista, aunque la fiscalía omitió su nombre en la acusación oficial. A Toruño le señalan de incitar al incendio de la renta en León. Maradiaga y Toruño rechazaron de forma tajante las acusaciones. Es una acusación tan ridícula, tan desprendida de la realidad, que sería motivo de risa, de bromas, si no fuera porque estamos frente a un régimen asesino que lleva ya más de 130 muertos en menos de 50 días. No me sorprende la persecución política, es algo que me ha tocado vivir desde el primer momento en que empezamos a hacer críticas fuertes al régimen de Ortega. Están basados en la mentira, en la configuración de acciones que no tienen nada que ver. Yo como ustedes soy periodista y desde luego ando en la calle, ando en las protestas y estoy en el tranque, pero cubriendo la noticia y haciendo nuestro trabajo. Igual Radio Herido seguirá y va a seguir haciendo lo mismo. En otra fabricación de pruebas, el joven Ezequiel Leiva García, herido el 28 de mayo en un ataque a la Universidad Nacional de Ingeniería, fue acusado por la policía del asesinato del estadounidense Sixto Henry Vera, ocurrido el pasado 2 de junio. El padre del joven herido, Gamaliel Leiva Mendoza, aseguró que es imposible que su hijo haya participado en el asesinato del extranjero si estaba en el hospital desde el 31 de mayo. El diálogo nacional con la mediación de la conferencia episcopal entró a un callejón sin salida este jueves, ante el atrincheramiento del comandante Ortega en el poder. Los obispos le plantearon a Ortega la agenda consensuada en el diálogo para la democratización y Ortega pidió dos días para reflexionar y responder por escrito. Cuatro horas después, el joven Chester Javier Chavarría falleció tras un ataque paramilitar contra los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM. Mientras tanto, en Ginoteca, el viernes se desató la violencia, provocando la muerte del joven Abraham Castro, que se encontraba en un tranque pacífico en el casco urbano de la ciudad cuando fue atacado por paramilitares afines al gobierno, que causaron además una decena de heridos. En El Salvador, la fiscalía emitió 31 órdenes de captura contra el expresidente Mauricio Funes y su círculo cercano de amigos y familiares, incluidos dos de sus hijos y su actual pareja, Ada Michelle Guzmán, asilados en Nicaragua desde 2016 bajo la protección del régimen de Daniel Ortega. Funes es acusado de malversar 351 millones de dólares del banco hipotecario. El fiscal Douglas Meléndez pidió a un tribunal que solicite a Nicaragua la extradición del exmandatario. En Guatemala, la violenta erupción del volcán de fuego dejó más de 110 personas muertas, 60 heridos y casi 200 desaparecidos. Hasta ahora, más de 12.400 personas han sido evacuadas y más de un millón de personas han sido afectadas por el desastre. De vuelta a Nicaragua, el movimiento estudiantil 19 de abril finalizó la toma del recinto de la Universidad Politécnica UPOLI. Después de 52 días de protesta, los jóvenes denunciaron la presencia de un grupo importante de infiltrados en este bastión de la resistencia universitaria y aseguraron que no se desmovilizarán y que trasladarán a las calles su protesta. Los comerciantes del mercado oriental se sumaron al llamado a la desobediencia civil para no pagar impuestos a la DGI y con MEMA. La desobediencia civil es uno de los actos que está tomando el pueblo como una medida de presión, de presión ante el gobierno que hoy está reprimiendo al mismo pueblo. Cuando hablamos de desobediencia civil en el mercado oriental es no pagar alcaldía, no pagar DGI, no pagar con MEMA, no pagar basura, no pagar ningún impuesto que tenga que ver con exactamente entidades del gobierno. Definitivamente, primero como desobediencia y segundo porque se está priorizando el salario de los trabajadores. Según estudios de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, la crisis de gobernabilidad ya ha provocado pérdidas económicas que reducirán el crecimiento en 1.7%, aún en el caso de que se alcanzara un acuerdo político en julio. Y si la crisis se prolonga el resto del año, estiman un decrecimiento económico del 2% y la pérdida de 150 mil empleos. El problema de los costos económicos que se están estimando, que van asociados a esta crisis que hemos estado viviendo, bueno, la responsabilidad de eso es un problema de gobernabilidad, ¿verdad? No es el problema de los tranques, es un problema de gobernabilidad. Y mientras el comandante Ortega se rehúsa a ordenar el cese de la represión y el desmantelamiento de los paramilitares, el movimiento autoconvocado llamó a intensificar el paro ciudadano. El viernes se contabilizaban 87 tranques en Managua, Masaya, Carazo, Granada, León, Riva, Buaco, Chontales, La Raaz, Matagalpa y Estelí. Y este fin de semana la protesta arreció y ya sobrepasa los 100 tranques en las carreteras. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Esta mañana una gigantesca caravana azul y blanco recorrió las calles y los barrios de Managua convocando a la solidaridad y la participación de todo el pueblo en la rebelión cívica que está demandando el fin de la dictadura para dar lugar a una agenda de justicia y democratización. Miles de personas a bordo de centenares de vehículos, camionetas y motocicletas encabezadas por la dirigente campesina Francisca Ramírez recorrieron Managua mientras familias enteras salían de sus casas o se juntaban en las esquinas para sumarse y respaldar la caravana azul y blanco. Más adelante en el programa estará con nosotros la dirigente campesina Francisca Ramírez para hablar sobre los alcances del paro ciudadano que tiene más de 100 tranques en las distintas carreteras del país. Vamos a una pausa y regresamos desde Masaya, uno de los símbolos de la resistencia nacional contra la dictadura.